Hola, ¿qué tal? Soy Adrián Rueda. Esta semana, bueno, están de moda dos temas, por supuesto, políticos. Uno es una publicación del Universal de una encuesta que recientemente dio a conocer en donde hay un desplome de la aceptación de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno aquí en la ciudad, entre otras cosas por la inseguridad. Y otro apenas es el año, la conmemoración del año del triunfo de Andrés Manuel López Obrador para las pasadas elecciones. Bueno, como son temas muy interesantes y muy grillitos, pues hemos convocado aquí a tres periodistas que ustedes conocen muy bien porque son muy importantes en la ciudad y afortunadamente también son colaboradores aquí del Influyente. Es Luis Velázquez, ¿cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Adrián? Mucho gusto. No, hombre, qué bueno que estás aquí. Ernesto Osorio. Hola, ¿qué tal? Hola, Adrián. Y Alberto Cuenca. ¿Qué tal? Beto, que ya han estado en ocasiones anteriores con nosotros. Pues vamos a empezar. ¿Qué les parece si empezamos por lo de Claudia Sheinbaum para irnos suavecitos, para terminar con el señor presidente de la República? A ver, el Universal, bueno, no el Universal, los encuestados por el Universal dicen que Claudia Sheinbaum está a pique apenas en medio año que lleva al frente de la jefatura de gobierno. Primero es si están de acuerdo y luego las causas. ¿Quiere iniciar alguien o agarro el... A ver, Luis. Pues mira, qué bueno que le dan a mí la palabra porque precisamente en una de las colaboraciones que hicimos ya habíamos adelantado que Claudia Sheinbaum venía en picada. Hubo una de las primeras encuestadoras, lo hizo una que se llama Casa Delfos. Esa fue una de las que quedó mejor rankeadas en los resultados del 1 de julio de 2018. Y ahí ya se veía una tendencia de que venía a la baja. Estoy aquí más o menos buscando los datos, pero lo que se registró fue que traía como cuatro puntos abajo. Entonces, pues, obviamente el grupo más cercano del gobierno dice, no, pues eso está dentro del margen de error. Este, esa medición estaba antes de la asfixiada por el tema de las PM 2.5, ¿no? Este, y todo lo demás que se sacan, ¿no? A partir de ahí. Entonces, ya era como una señal de que venía el descenso. Luego, si revisamos... Pero no era tendencia, era... ¿Por qué esta fue una caída brutal? No, pues, sí venía ya como una... Sí, una tendencia a la baja. Ya venía como una tendencia a la baja, por eso me atreví yo a decir la caída de Sheinbaum. Que muchos me dijeron, ah, estás exagerando, este, son cuatro meses, este, ¿no? Y yo les dije, bueno, es que ya vienes manejando una tendencia. Y si revisas la del Universal, también empieza ella en diciembre como con 52% de aprobación. Y a partir de ahí, vas revisando los números y ya la caída está en 39 de aprobación. Entonces, sí ya se ve todo un desplome. Pero yo creo que el Universal, lo que sí ya fue un factor importante, se debe a que ya se le desataron todas estas crisis. Como que cuando se hizo esa primera medición, que fue más bien... Todas las casas encuestadoras hicieron como la medición de los 100 días. Pues era como lo natural, pero no se esperaba eso para un gobierno como este, ¿no? O sea, se esperaba que se mantuviera por lo menos a los 100 días. Yo hacía la analogía, por ejemplo, con el gobierno de Mancera. A los 100 días yo me acuerdo que empezaron a salir las primeras encuestas que decían, pues sí creemos en él, pero no está cumpliendo lo que dice. Sí creemos en él, pero como que está desviando su estrategia, como que no va por donde nosotros pensábamos. Y con Claudia traen un efecto similar, ¿no? O sea, pero yo creo que más agresivo, porque a Mancera todavía ese bono le duró, o yo creo que un año por lo menos, o yo diría hasta 2014 le fue durando ese bono. Y aquí llevamos seis meses y ya la picada es muy alta. Sí, a lo mejor porque la expectativa era muy alta. No sé cómo la vean, Ernesto, Beto, quien quiera entrarle. Pues yo coincido con Luis, particularmente creo que lo que le termina de dar en la torre a lo que es el avance que llevaba Claudia, pues fue esta última etapa de los casos de inseguridad que se dieron, ¿no? El secuestro de este muchacho y después el homicidio del otro universitario. Creo que eso fue lo que destapó más el tema más sensible para los capitalinos, que es el de la seguridad. Y si de por sí ya tenía, pues una calificación que yo me atrevería a decir que es quizá como la que dieron para esta encuesta de algunas personas con lo poco que saben. Porque, como lo dijimos desde el principio, lamentablemente no vemos una jefa de gobierno que haya ocupado una posición de liderazgo. Seguimos viendo que las decisiones que son importantes para la ciudad las toma el gobierno federal. Entró el asunto de los programas sociales. Lo primero que hizo Andrés Manuel fue, vénganse para acá. Y cualquier administración, al menos aquí en la ciudad de las que yo he visto pasar, creo que el principal soporte de los gobiernos capitalinos anteriores siempre fue la política social. En este caso, pues Claudia se la endosa, o más bien se la apropia el gobierno federal. No puedo decirle que no, ¿verdad? Y ella se queda, pues obviamente, sin esa gran bandera, ¿no? Todo entonces apunta finalmente hacia lo que pasa en Palacio Nacional. Y lo mismo sucede con la seguridad. Ella empezaba a decir, me acuerdo, y seguramente Beto que subo más cerca en la campaña, pues que ella decía no a la Guardia Nacional, que no era necesario, que aquí jamás íbamos a permitir como que llegara la militarización de la capital. Y al final termina, pues, finalmente cediendo a lo que tuvo que hacer Andrés Manuel. Después de esto que se da con los casos de secuestro y de homicidio, pues sale en un evento el presidente dándole el espaldarazo a la jefa de gobierno, pues obviamente porque era necesario. Él mismo se da cuenta que la jefa de gobierno viene mal y tiene que salir a darle un espaldarazo, pero no fue suficiente. Porque después de ese acto que hubo en el Gustavo Madero, fue cuando vino el otro homicidio, ¿no? Sí, hombre, eso la debilita más, ¿no? Cuando necesitas que te dé una palmada el presidente, es porque estás débil, ¿no? Está reconociéndolo. Y finalmente, pues, tuvo que entrar el presidente a decir, a anunciar desde la conferencia matutina, que la Guardia Nacional iba a entrar a la Ciudad de México. Y a Claudia no le quedó más que decir en la conferencia de ayer, que me pareció interesante empezar a hablar de la estrategia para el fortalecimiento de la estrategia de seguridad pública. Que, bueno, fortalecimiento más bien, es decir, vamos a empezar ahora sí a atacar el problema de la seguridad, porque en estos seis meses vimos que, pues, no, no se avanzó en nada. Hombre, esa parte es importante porque ni siquiera lo anunció ella, ¿no? Lo anunció el presidente. ¿Tú cómo la ves, Beto? Pues, cuando ella habla de fortalecimiento de la seguridad, más bien está usando palabras bonitas para decir que está dando un viraje en una estrategia que inicialmente no funcionó. Como decía Ernesto, ciertamente ella, cuando era jefa de gobierno de transición, todavía no tomaba el poder por allá de noviembre, cuando presentó a Jesús Horta como secretario de Seguridad Ciudadana, ella dijo que con su estrategia de dividir la ciudad en 847 cuadrantes, crear los gabinetes matutinos de seguridad en las alcaldías, en 70 coordinaciones territoriales, pues, iba a ser suficiente y que no iba a ser necesaria la Guardia Nacional. De hecho, esa fue la nota de los medios ese día. Pero ahora, y de hecho se lo llegamos a preguntar en unas conferencias de prensa matutina, si con este ingreso de la Guardia Nacional a la ciudad, ella estaba dando un viraje y reconociendo que su estrategia inicial no había funcionado, obviamente no lo iba a aceptar y dijo que era un reforzamiento. Y alega, y lo ha reiterado cada vez que puede, que como la Guardia Nacional ya es un mandato constitucional, pues, ya es válido que pueda entrar a la capital del país y obviamente también rechaza, pues, una militarización. Dice que es un cuerpo de seguridad pública, cuando sabemos, pues, que los mandos son militares, los elementos son militares, ¿no? La mayoría de ellos, porque también hay policías federales, entonces, pues, entonces más bien está matizando, ¿no?, el lenguaje y el fracaso de la estrategia de seguridad, que como también decía Ernesto, pues, se acentuó con la muerte, el secuestro de Norberto Ronquillo y el después de Leonardo Avendaño. Y justamente en ese contexto es cuando también se da la encuesta del Universal, ¿no?, que también, pues, ahí tiene también su... Esa es un dato importante porque había en el ánimo popular un reclamo. Claro, claro. Entonces, obviamente, per se, pues, iba a salir mal calificada en el tema, ¿no? Pero también la jefa de gobierno ha tenido un problema que no ha sabido comunicar sus logros. Decía Ernesto que cuando el gobierno federal se lleva... Pero sí tiene logros. Espérame, a eso voy. Cuando el gobierno federal se lleva los programas estrella y a ella, pues, no le quedan esos, empieza a idear algunos como los pilares, empieza a idear otros como el apoyo a escuelas, educación básica para infraestructura, y que son programas nobles, pero que ella no ha sabido proyectar los logros de esas estrategias. Porque de entrada son programas nuevos, ¿no?, pero le hace falta enfatizar hacia dónde van, hacia dónde va su estrategia en materia, por ejemplo, de política social. Es un problema de comunicación grave. Pero a ver, les quiero hacer una pregunta a los tres. Primero, para concluir, esta guardia es militar. Si grasna, si camina como ganso... Me canso ganso. Es un ganso. Que además parece que ya se cansó el ganso tan pronto. Y la otra, a ver, si coincidimos, o bueno, ustedes coinciden, que no ha dado resultado la estrategia de seguridad pública, ¿por qué no ha hecho un cambio? Y me refiero concretamente porque no ha quitado a Jesús Horta, que parece que no ha dado resultado. Estaría bien que diera un manotazo. Porque reconocería el fracaso. Por eso no lo ha hecho. Pero la corrección... Ella es científica, es ensayo-error. Y los ciudadanos siempre dicen, ah, se equivocó, ok, lo quita, pero va a llegar otro, ¿no? Bueno, yo supongo. Pero ¿por qué o no consideran ustedes que tenga que dar ese manotazo todavía? Ya que agarraste la palabra, pues tú. Es que, si también recuerdan, ella cuando era jefa de gobierno de transición, dijo que en un año, ella cedió un plazo de un año para que hubiera una percepción de mejora en la seguridad en la ciudad. Ese año obviamente no se ha cumplido. Entonces, ese año también es el plazo que le está dando a Jesús Horta, a Ernestina Godoy para que den resultados. Porque si ella los cambia antes de que se cumpla ese año, pues ella está de alguna manera también mostrando o proyectando esa imagen de fracaso. Hizo a cambios abajo, por ejemplo, metió a Omar García Harfuch como jefe de la Policía de Investigación y hizo cambios en la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el área de formación policial que mete a este Gómez del Campo. Pero, pues, yo incluso lo comenté hace un poco con Luis que hay buenos cuadros. O sea, Omar García Harfuch a mí se me hace como que debería ser el nuevo jefe de la Policía Capitalina y quizá va para allá. Quizá lo puso como jefe de la Policía de Investigación porque si Horta no da resultados en los próximos cinco meses, pues ahí está el plan B. Pero también, Claudia Sheinbaum, a mí se me hace y desde el inicio lo consideré, metió a un muy mal elemento como procuradora capitalina. Ernestina Godoy no tiene las tablas y creo que deberían existir cuadros ahí como un personaje que yo creo que está muy descuidado en esta 4T, que es Renato Sales. Sí, bueno, tiene experiencia. Este... Ok, entonces tú todavía le das el beneficio de la duda de otros seis meses. Yo creo que le pueden dar dos años y ese cuate no va a resultar, pero bueno, esa es mi opinión. La que vale es la de ustedes. A ver, Luis, ¿tú cómo ves? Mira, yo creo que, y también ya lo hemos advertido, que fracasó, o sea, el fracaso ya está. Más allá de que des el manotazo, cambios, quites, ya las mismas estadísticas te están mostrando el fracaso que además va a la alza, ¿no? Junio salió el mes más violento otra vez a nivel nacional y por lo tanto también en la Ciudad de México. Entonces, yo creo que donde Claudia se equivoca, o la jefa de gobierno, para no decirle de tú, hay que ser respetuosos, tiene un tema muy complejo y que parte, yo creo, que de la soberbia. Cuando arranca un gobierno con mucha soberbia diciendo nosotros ya sabemos cuál es el problema, llegando lo vamos a resolver, por eso pone perfiles como Horta, porque Horta es un muy buen perfil administrativo. Él sería, yo creo que mejor secretario de finanzas que Luceriana González, ¿no? Entonces, y que jefe de la policía. Entonces, mientras Horta está tratando de hacer un plan muy sofisticado, con el mejor de los recursos, ¿no? Que a lo mejor eso lo deja muy bien, pero no tiene la capacidad y el mando para dirigir una corporación como la policía. Ahora, en el caso de la Procuraduría, pues vemos el mismo ejemplo. Yo a la conclusión a la que he llegado es que, pues como la jefa de gobierno se deja llevar mucho por lo que dice el presidente, el presidente seguramente le hizo la sugerencia de poner ahí perfiles honestos. Seguramente le dijeron, oye, no tiene la capacidad o no se le ve mando, no se ve... Sí, pero son honestos. Y tú lo que necesitas ahí, porque son, supuestamente, desde su diagnóstico, dos corporaciones muy corruptas y carcomidas por la corrupción, pues la primera estrategia fue, pues pongamos perfiles que sí te garanticen que van a romper de tajo la corrupción. El problema no es que... Pues es muy idílico pensar que se va a acabar con la corrupción en esas corporaciones, que constantemente están interactuando con el crimen organizado. Por eso ahí lo importante era poner una figura con mando. Todo el mundo hace referencia que el gobierno de Ebrard, que cómo logró que la ciudad fuera una isla, pero en esa época lo que había era un mando, que era Mondragón y Cal, que se respetaba, o sea, todos los policías, cuando lo veían parado enfrente, se le cuadraban. Entonces, vemos un jefe de la policía que no lo respeta a su corporación. Entonces, cuando la corporación no te respeta en una situación tan delicada, pues tienes ya la mitad garantizada del fracaso y si ya lo estás viendo en los números y todavía le quieres seguir dando aire con estas modificaciones ahí cosméticas que pueden ir reforzando algunos temas, pero que no te resuelven el problema. Y tenemos tan debilitado que yo creo que los criminales están muertos de risa porque pues ya tienen hasta el secretario de Seba Pública anunciando que él mismo en diciembre se va. Se va. O sea, ya con qué esperan. Ya prácticamente están diciendo... Pero ahorita dice... Beto dice que hay que esperar otros seis meses. Pues yo creo que eso es más costoso. No, no lo digo yo. No lo digo yo. Ya estuviste de acuerdo. No, no, no. Ya está rejando. Yo creo que no tiene mucho... Por lo visto, tú traes otros datos. Otros datos. Es que yo creo que no te puedes engañar ya con las cifras. Y quizá la soberbia es algo que le está nublando el panorama y se va a tardar. Y yo creo que también ella venía muy colgada a la estrategia del presidente. Yo siempre supuse que si el presidente hacía una gran estrategia de seguridad de manera natural iba a beneficiarle a Claudia Siena. La permiaraca. Entonces creo que el presidente también se ha equivocado en materia de seguridad. Porque por un asunto de percepción que es ahí donde hablamos de temas de comunicación ellos siguen minimizando dándole peso a lo que dicen los medios a la percepción que se genera a través de los medios. Entonces ellos, su estrategia es no nos importa lo que digan los medios no pasa nada y no se han dado cuenta que la capital del país es el punto nodal. La caja de resonancia. La caja de resonancia. Entonces si el presidente hubiera hecho una estrategia sólida de seguridad empezando por la capital a lo mejor hoy no tendría que estar diciendo que no hay resultados en seguridad porque aquí ya lo estaríamos sintiendo. Entonces ya tendríamos por lo menos un poquito de esperanza de que ah, pues para allá va a llegar en algún día la pacificación. Eso es un punto interesante lo que estás diciendo. Se equivocó el presidente también. Se equivocó el presidente y por lo tanto Claudia arrastra con el error del presidente porque además ella no ya demostró que no tiene vida propia. Que con lo que comentábamos al principio de la Guardia Nacional si el presidente dice ella había dicho en un principio como de manera tibia sí, tiene que salir la Guardia pero más adelante en la zona limitro y sale el presidente y le dice la Guardia va. Ah, bueno, sí, la Guardia va. Sí, ya está la estrategia. La línea. Yo creo que es su último recurso. O sea, su último recurso es seguir dependiendo del presidente antes de tomar decisiones propias. Yo no sé si lo hace por una cuestión de subordinación jerárquica, precio, lealtad pero como no toma decisiones propias a lo mejor por eso no se atreve a dar ya el manotazo y decir cambio, entran los nuevos. Es una regente moderna, ¿no? Como garantas. Está esperando que el presidente que la estrategia de seguridad del presidente funcione y si funciona pues ya ella dirá ya flote, ya transiteó. Bueno, este la culpa la tienen siempre los anteriores al menos dice ella, ¿no? ¿Tú cómo ves el tema? Yo coincido totalmente con Luis y con Beto insisto también el asunto es que no tenemos una jefa de gobierno con liderazgo como para que diga vamos a tener una estrategia propia los problemas de la ciudad se entienden en la ciudad y los tenemos que resolver con los capitalinos sino que ella espera lo que le indiquen desde Palacio Nacional. Apuesto que como dice también Beto puedan estar un rato más estos dos funcionarios ante la Renacina Godoy como Jesús Horta en las dependencias pero este va a depender de lo que diga el presidente no es una cuestión de que ella lo tenga que decidir dudo que vaya ir más allá de los seis meses Ernestina Godoy ella no solamente ha demostrado incapacidad sino los tropiezos han sido tan tan frecuentes que deja ver no solamente pues que hay una procuraduría abandonada sino una procuraduría desestimada por parte de la jefa de gobierno porque no hace nada por resolver las cosas ahí y por el mismo gobierno federal o sea yo no sé que pueda estar pasando al interior de la procuraduría porque con anteriores titulares como incluso todavía Bernardo Batis estaba existía esa figura un verdadero abogado que estaba al frente de la procuraduría que lo mismo te podía salir a hablar con estadísticas de que si efectivamente nos están pegando por acá pero estamos atacando de ese otro lado y te dibujaba más o menos una estrategia aquí no aquí la señora sale en una conferencia decir este que ya no sabe ni en qué día vive que digo nos pone de veras a pensar bueno y si de veras están con esas con esa postura con esas ideas trabajando en los gabinetes de la mañana ahora entiendo porque la misma jefa de gobierno tuvo que reconocer en Tlalpan que lo que le llega a las juntas pues no es lo que se está pasando no estaba enterada yo decía en una de las colaboraciones que he enviado que justamente eso que bueno celebramos que la jefa de gobierno finalmente se atreva a entrar incluso esas zonas de riesgo pero más allá de la percepción que pueda parecer como que una jefa de gobierno que si puede estar cerca de uno y decir bueno al menos ya se vino a dar una vuelta y bueno que pasa tres días después no se dieron un de balazos ahí mismo otra vez y fue la delegación que gobernó la delegación que gobernó entonces hay una cosa que también no podemos dejar de lado y que si quieren en otro momento lo platicamos pero también el mismo combate a la delincuencia organizada que ha sido principalmente el golpe a los grupos del narcotráfico como han sido la Unión Tepito y la Contra Unión pues han venido del gobierno federal ni siquiera fueron del gobierno de la Ciudad de México de la Procuraduría ese tema que dices a mí me gustaría no sé cómo ven ustedes me gustaría tratarlo ahorita por la siguiente razón no sé si ya concluiste nada más con eso termino esto volvemos al punto de lo que decía Luis o sea finalmente la política y la estrategia de seguridad en la ciudad no se va a poder determinar por la jefa de gobierno está completamente a disposición de lo que indica el señor presidente y está bien digo es una forma de gobernar ojalá funcionara no es tanto aquí ver cómo se llame o no se llame el asunto es que funcione y por lo que vemos no ok a ver la siguiente es bueno ante esta crisis de inseguridad que hay en la ciudad viene la guardia nacional la guardia nacional no hace hasta donde yo tengo entendido no hace trabajo de inteligencia un poco lo que tú mencionas sino es más presencial si los grupos criminales tienen mucha movilidad tienen buena logística tienen sus halcones en fin todo mundo si ven un destacamentos de la guardia pongamos en la Cuauhtémoc o en el barrio Bravo en Tepito pues se mueven para acá no es solo los que agarren infraganti entonces no hay un trabajo de inteligencia ustedes creen que la guardia nacional vaya a solucionar algo o cuando menos en percepción o vaya a solucionar el problema de inseguridad aquí en la ciudad que haya sido buena decisión pues mediáticamente la señal estará ahí el mensaje pero sobre el tema de inteligencia según lo que ha dicho Sheinbaum es que va a haber una coordinación permanente y que va a ser a través de otra vez esta figura de Omar García Jarfush el que haga esta inteligencia que aunque la guardia nacional no la haga pero si las autoridades capitalinas y el comandante de la guardia nacional en la Ciudad de México va a estar en el gabinete de seguridad de la Ciudad de México y que así es como se va a ir atacando Sheinbaum ha insistido mucho en ese tema de la inteligencia porque ha faltado y por eso hizo esos cambios dice ella que hizo los cambios pero otro tema es que también pues Sheinbaum se defiende diciendo que ha sido muy pronto para evaluar a la jefa de gobierno ¿no? pues exacto entonces ¿cuándo va a ser pronto? quizá en el 2024 ya lo podremos evaluar es que prometieron dar resultados inmediatos ese fue el problema se pusieron ellos mismos la vara muy alta y han fracasado en otros temas dentro del tema de la situación de seguridad como y una estrategia nodal dentro de su plan de seguridad es la creación de comisiones de ciudadanos de seguridad no sé si recuerdas que en cada uno de los cuadrantes de los 847 iba a haber una comisión de seguridad pues resulta que de esos 847 solo se han logrado instalar 380 ¿por qué? porque no ha habido una correcta convocatoria a vecinos o vecinos no han respondido o las autoridades no han logrado organizar a los vecinos durante el mes de mayo se suspendió la gestión para realizar estas comisiones de seguridad ciudadana y ¿sabes qué alegaron? que fue por las contingencias ambientales de mayo eso me lo dijeron en una solicitud de información pública seguramente seguramente entonces se están metiendo en un callejón sin salida entonces querían hacer cosas con la ciudadanía pero la ciudadanía pues o no está respondiendo o ellos no están logrando llamar a la ciudadanía para que responda y regresando entonces al tema de la pregunta si la Guardia Nacional puede ser como la panacea y resolver el tema de seguridad no, no lo creo la Guardia Nacional por sí sola no lo va a poder hacer son solo 2700 elementos de entrada también la Ciudad de México tiene pocos esta administración inició con 16.800 uniformados de la policía preventiva han tenido que meter policías bancarios y policías auxiliares hasta ahorita tienen alrededor que están llegando apenas a 22.000 elementos cuando en 2012 esta administración arrancó perdón aquella administración arrancó con 28.000 o sea faltan muchos policías no solo con los de la Guardia Nacional ahí hay un boquete muy grande de policías que puedan hacer vigilancia en las calles de la ciudad entonces pues son muchos frentes que están abiertos y que la jefa de gobierno no está logrando acomodar ni rellenar va a ser complicado si los policías preventivos y los policías ministeriales jamás se han llevado Procuraduría y Seguridad Pública ahora menos mandos militares le van a hacer caso a alguien de la Procuraduría a Oscar García que decías que tiene buen currículum por cierto Omar que tiene buen currículum por cierto pero finalmente representa a doña Ernestina Godoy pues eso que es la procuradora que esa es una y luego no sé si se quieran coordinar con Jesús Horta que yo no estoy seguro que responda Ernestina Godoy yo creo que Omar García llegó por recomendación presidencial pero a lo mejor Adrián lo que dice es que institucionalmente porque pasa en otras áreas en muchas áreas está el secretario que es cercano a Claudia porque le puso Claudia y tienen ahí algún funcionario que responde a otra cuota y si se notan en esas áreas los celos internos de a ver si él está ahí porque viene recomendado pero aquí quien brilla o la figura en este caso en ese tema Luis tú mencionabas que bueno se fueron por esos perfiles de honestidad no sé si tú alguno de los dos ya no me acuerdo ya se me va el avión pero bueno mencionaban que los perfiles de honestidad pero hacia abajo las estructuras ahorita que mencionas y que también Beto mencionaba ahí ponen a un cuate que parece que tiene buen prestigio que tiene buena preparación como Omar García Harfuch pero quien sabe si los comandantes y los directores de área o como se llamen también están en la misma línea o quieran coordinarse hay una realidad muchas si el diagnóstico incluso la jefa de gobierno ha hecho es que las policías la de seguridad pública y la judicial la de investigación están infiltradas pues ese proceso va a tardar mucho tiempo en ir limpiando la casa entonces ahí a lo mejor es donde está el punto de quiebre y que por eso también en esta tarea de inteligencia no va a funcionar la guardia porque la guardia va a decir yo no puedo confiar en elementos que van a dar el pitazo de donde voy a intervenir entonces ahí ya tienes ese punto de quiebre en el gobierno de Mancera pasó o sea se dice hay quien tiene información certera de que no les avisaron para la intervención que iban a hacer en Tláhuac porque no confiaban en la corporación de la Ciudad de México y aquí pues son los mismos o sea se llama guardia nacional pero es la marina y es el ejército y pues ellos no confían obviamente en las corporaciones locales y yo lo más peligroso que veo en el tema de la guardia es que a lo mejor no se ha calculado el riesgo o por ello es el despliegue que están haciendo de solo la mitad de las delegaciones y a mí me sorprende que dejen fuera Cuauhtémoc por ejemplo entonces yo digo o tienen miedo de meterla en toda la ciudad porque ahí está el barrio ahí está el barrio bravo o sea si tienen miedo de entrarle o la otra es que están buscando ver primero o incluso una especie de pacto con una parte importante y entrar a abarcar una zona que tenían otros grupos criminales para medir el efecto y no generar una confrontación una guerra como decir ahí está el mensaje de no nos vamos a meter con ustedes todavía apenas vamos a empezar a ver los efectos los resultados y vamos a pacificar donde en teoría se cree que se descabezó o como poner una especie de contención de decirles aquí no se metan todo eso que ustedes ya tenían manténganlo y el problema es que creo que es lo que no han calculado es que qué pasa si los criminales empiezan a enfrentar a la Guardia Nacional en la Ciudad de México eso es lo más grave porque qué pasa si de repente ojalá que no hay una matanza de guardias nacionales pero ya lo vimos en Tlalpan hicieron un operativo y un día después de haber anunciado al equipo Suad y las nuevas corporaciones y el resultado fue una balacera aquí en la Ciudad de México se pierde de vista que los criminales ya tienen la infraestructura para enfrentar al ejército lo vimos ayer en Tabasco con las imágenes de cerrar una carretera los crímenes y con mantas diciéndole a ver cuántos cuántos salen vivos entonces aquí en la ciudad a lo mejor todavía ojalá no veamos ese mensaje no les puede dar en logística porque la falta de movilidad y tantas cámaras les impide eso pero sí pueden dar golpes o sea sobre todo cuando ya muy mediáticos no porque acaban de entrar acaban de entrar o sea todavía no los estamos viendo yo me acuerdo que en el gobierno anterior en Iztapalapa alguna vez fue un operativo muy espectacular con grupo GER y todo y en Iztapalapa los salieron a recibir a balazos entonces además la ciudad es punto nodal en tráfico de armas o sea si hay un lugar donde hay armas es en la Ciudad de México entonces los criminales no creo que estén desabastecidos y los vaya a tomar la Guardia Nacional por sorpresa no exacto es que no estamos hablando de grupos ya y además muy violentos que sí confrontan o sea el Cártel de Jalisco Nueva Generación ha sido el que más confrontación ha tenido con el gobierno federal además los que más eran los narcomiludistas que ahora ellos son jefes y son muy muy violentos muy violentos ¿tú qué opinas señor Ernesto? yo lo que me gustaría sí un poco como que establecer muy bien dos niveles en cuanto a lo que tiene que ver con la seguridad uno sí es esto que comentan Luis y Beto ¿no? cómo vaya a entrar la Guardia Nacional que yo también dudo que vaya a tener alguna posibilidad de lograr algo pero bueno hay que hablar del tema de la Guardia Nacional en el contexto de lo que son los delitos federales y lo que es el combate al crimen organizado a nivel federal el asunto de por qué a lo mejor queda fuera Cuauhtémoc o quedan también algunas delegaciones centrales es quizá por el mapeo si ustedes marcan en los mapas verán como que la Guardia Nacional va a estar rodeando toda la zona centro de la capital ¿no? entonces de esa forma lo que quieren ellos es evitar que se siga expandiendo sobre todo a entidades vecinas Morelos por ejemplo Planitlagua que se han tirado de piedra entonces esa puede ser como que la estrategia pero estamos perdiendo de vista lo que realmente interesa y que es a la gente el ciudadano común o sea si tú sales ahorita y hablas con una persona en la esquina le vas a preguntar que la Guardia Nacional te va a preguntar lo primero que te voy a decir es pues yo quisiera que ya estuvieran aquí porque a mí me asaltan tres veces al día y ahí no estamos hablando de cárteles no estamos hablando del tráfico de drogas ni del tráfico de armas lo que la gente percibe más es la inseguridad cotidiana la delincuencia común que es para la que igual yo no veo ninguna estrategia y con la Guardia Nacional pues poco va a poder atender ese tema quizá a lo mejor de pronto nos sorprenda ver patrullar una camionetita de estas blancas que como dicen era su error ponerle el color blanco a una patrulla de la Guardia Nacional como ponerles aquí y díganles aquí estoy pero bueno si entonces la gente lo que necesita es más bien que un gobierno de la ciudad que encabeza la doctora que tiene al señor Jesús Horta al frente de la Secretaría de Seguridad le resuelvan el asunto de poder salir y regresar a su casa pues sin haber sido asaltado digo con lo que sucedió con el secuestro de este chico no sé pero quienes somos papás y sobre todo que tenemos hijos de esa edad pues no sé entró luego la angustia de saber bueno es que si a un joven con toda la posibilidad de tener un coche de ir seguro en su vehículo hacia su casa que está a cinco minutos lo interceptan lo bajan lo secuestran lo matan bueno que puede pasar con mi hijo que igual puede tomar un taxi y ahí mismo pasa lo mismo y como mucha gente pudo haberlo pensado ahí no estamos hablando ya de lo que pueda ser el combate de la Guardia Nacional entonces creo que independientemente de lo que tenga que ver el gobierno federal y su responsabilidad en lo que corresponde al combate al que ven organizado aquí en la capital creo que el gobierno de la ciudad nos debe un programa y una estrategia de seguridad pública a nivel de calle con la delincuencia común porque eso es lo que realmente la gente es lo que más siente ok a ver para cerrar el tema de Claudia porque luego viene el de López Obrador yo les haría una pregunta general primero independientemente de la inseguridad Claudia Sheinbaum ha decepcionado esa es una y junto con esta es hora o sería momento de hacer cambios en su gabinete no nada más el de seguridad ¿movimientos? yo creo que la jefa de gobierno ha hecho cosas interesantes ha hecho cosas positivas digo el hecho de haber incrementado el ingreso salarial de los trabajadores de gobierno de la ciudad creo que es algo que no se ve pero como dice Beto lamentablemente las cosas buenas que han hecho no las saben vender y ahí quedan y la gente sigue esperando que la jefa de gobierno pues aparezca yo no veo un jefe de gobierno en el antiguo palacio del ayuntamiento yo solamente veo un encargado del edificio que espera lo que le diga el vecino para que sigan gobernando desde acá creo que a Claudia le hace falta una muy buena un buen manejo de imagen de comunicación social para que sus propuestas realmente permanen cambios en el gabinete pues de pronto suele ser y somos muy ácidos eso en medios de que a lo mejor cambiando al titular ya se resolvieron las broncas no yo creo que antes de pedir que haya cambios hay que exigirles a los que están que realmente demuestren que estuvieron ahí para hacer y que cumplan con lo que quieren hacer llegó Jesús Horta solito se echó la sobra al cuello ya dijo que se va si en dos meses no resultan sus propuestas y creo que finalmente Claudia tiene en su haber decíamos al inicio cuando empezaba su gobierno aquí lo platicábamos incluso con Beto y contigo que esperábamos ver a una secretaria de gobierno que también estuviera a un lado de ella para hacerla fuerte y pues la gran decepción es que tampoco la secretaria de gobierno se ve o sea tampoco podemos ver a la estratega que siempre había en la secretaria de gobierno para poder manejar lo que es la imagen pública del gobierno de la capital entre la población aquí realmente vemos a dos mujeres como que están esperando sentadas a lo que les diga el presidente de la república que es lo que tienen que hacer y no han hecho nada y lo poco que han hecho no se ha sabido vender concluimos que ha decepcionado o no ya entendí que hace falta el manejo político pero hasta ahorita ha decepcionado ok este Luis porque Beto la pedió al último cerrar pues miren yo coincido con que ha decepcionado las cifras ahí están o sea las cifras de seguridad no es un asunto de que yo interprete están los números de seguridad que te dicen hay un fracaso en materia de seguridad está también los números de la economía la economía en la ciudad va mal hay un dato ahí que tengo registrado que al titular de desarrollo económico la jefa de gobierno no lo ha recibido desde que tomó posesión hasta la fecha quien sabe cómo andemos en materia de economía y además es una de las cabezas que primero están por rodar y creo que el problema por el cual ha decepcionado es porque ha tenido en primera ella subordinación al ejecutivo y en segunda pues porque también puso un gabinete muy pequeñito en cuestiones de no de currículum sino de de manejo de la administración pública y operación política entonces académicos y eso le ha venido pesando en toda su estrategia de hecho ahora que tuvieron este problema de comunicación que se filtró ahí de que andan viendo que ya aceptaron que están mal en comunicación pues fue pasarle la factura a los demás fue decir es que a la jefa de gobierno le está yendo mal y se está viendo mal en la imagen porque ustedes no están haciendo su trabajo y dice espérate sí efectivamente puede haber muchas áreas que no están haciendo su trabajo pero también tiene que ver con y yo creo que ese es el problema más grave que tiene hoy Claudia Sheinbaum es el de la comunicación porque de nada sirve que tú hagas cosas muy positivas todo el tiempo si la gente no se entera si la gente no tiene en el radar o palpa los cambios los beneficios a lo que concluimos es a lo que dice Ernesto que lo que ellos sí están viviendo a diario es que los asaltan es que les está faltando la economía y otro tipo de problemas sociales que se viven en esta ciudad además de los ambientales y otros tipos de problemas de transporte entonces yo creo que ya están a tiempo de hacer los cambios pero más bien se van a esperar ya el primer informe de gobierno como para cerrar la caja y decir bueno vamos a hacer un corte y tratar de reenderezar el rumbo que yo siento que ya es un poco tarde por los tiempos y como dice Ernesto tampoco el cambiar a un titular te da garantías porque ese que llega va a tener que tomar otra vez otro periodo de curva de aprendizaje digo en México siempre hemos tenido esa mala costumbre como de si no funciona cámbialos y si no y hace rato leía una de las columnas que hizo Pascal Betán de Río hablando de me llamó mucho la atención por el título yo no conocí ese cuento pero hablaba del cuento de los tres sobres que el presidente deja entonces el primer sobre te dice échale la culpa al pasado ya lo hizo Claudia el segundo sobre te dice ajuste el gabinete estamos hablando de que está por ajustar el gabinete y el último sobre que nunca quiso abrir el mandatario por soberbia es ya vete entonces Claudia está en esa misma paradoja de ya les echó la culpa viene por esta idea de hacer un ajuste en el gabinete y está la posibilidad de pues ya vete afortunadamente ellos ya están haciendo los tiempos de revocación del mandat se quieren poner ahí y traen la idea de que pueden hacer algunos ajustes todavía que les ayuden a renovar la imagen pero es un problema de estructura si lo vamos viendo como lo venimos platicando o sea en seguridad ya fracasó porque tiene varios o sea porque también tendríamos que hablar de las causas del fracaso en materia de seguridad y ahí encontramos el tema de la economía encontramos el tema del desempleo encontramos la informalidad y ya si seguimos a los otros temas de la comunicación de cómo te están percibiendo pues ya no es una cuestión de que nosotros lo digamos ya en redes sociales hay una tendencia que dice renuncia a Claudia Sheinbaum y esa es una tendencia que se formó a los seis meses de gobierno muy pronto porque pues hasta Peña y Amancera yo creo que se tardaron como tres años en hacerles esas tendencias aquí ya llevamos seis meses y no podemos decir que es que las redes ahora estén más activas o algo no, más bien como decían en un principio se puso una expectativa muy alta han sido pocos los resultados y la jefa de gobierno poco a poco lo ha venido aceptando ayer por ahí declaró pues es que no somos perfectos no, si nos equivocamos estamos bien entonces ya está el malestar y yo creo que ese malestar es muy difícil de de enmendar y creo que por eso la estrategia tanto del gobierno de la Ciudad de México como el de el presidente ha sido empezar a hablarle nada más a su base y dirigirse a su base con otros con otros este elementos que si les crean para que por lo menos esa base no se les empiece a ir de las manos porque si esa base se les va de las manos entonces si ya están a un paso de tú dices que Claudia va en el segundo sobre en el segundo sobre todavía no llega al tercero no a ver Beto ahora sí que ya lo que lo habrá ya que lo tuviste tiempo de meditarlo antes de contestar no coincido ha decepcionado pero ha decepcionado sobre todo en la parte de seguridad y es ahí donde tiene que hacer ajustes a mí me llamó mucho la atención esa declaración que hizo en Tlalpan porque cometió varios yerros ahí una cuando dijo que no conocía el tema de la inseguridad que los vecinos le estaban diciendo ahí en esta colonia de la Jusco Medio cuando ella gobernó aquella delegación otra cuando los reporteros le preguntan ahí mismo si le había dado plazo a Jesús Horta y a Cristina Godoy para renunciar y le dice a los reporteros con mucha soberbia y enfado yo no tengo por qué hacer todo público cuando ella desde candidata había dicho que el suyo iba a ser un gobierno transparente un gobierno abierto y luego cuando los vecinos le recriminan que el ministerio público no está queriendo levantar las denuncias por todo lo que está ocurriendo con la delincuencia y ella acepta que hay una conducta en el ministerio público en la procuraduría de no querer levantar las denuncias eso fue un compromiso de ella en la campaña en la transición fue un compromiso de ella y de Ernestina Godoy cuando nombran a Ernestina como procuradora capitalina que se iban a acabar con todas esas conductas y esas inercias y no se ha logrado hacer ir a un ministerio público es acudir a una pesadilla a negligencias que te victimicen que te señalen a ti como el culpable y eso no se ha logrado acabar se necesita dar un manotazo y una vuelta de hoja en el tema de seguridad sí se necesita más que en otras partes del gabinete porque pues por ejemplo la Secretaría de Desarrollo Económico que José Luis Beato está ahí pues si está él o no está o está otro da igual es una de las dependencias que menos es un florero digamos y con todo respeto pero yo no veo yo no veo el tema de la Secretaría de las Mujeres la creación de la Secretaría de las Mujeres que se convirtió de instituto a secretaría cuál ha sido la diferencia ¿no? qué nos ha hecho cambiar en el tema de gestión y de programas hacia la mujer sigue siendo lo mismo o de salud en el tema en el tema de desarrollo de desarrollo social Almudena Osejo que apenas ahorita me acordé de su nombre fíjate porque es tan gris que pues si está ella o no está también da igual es Almudena Osejo la que está encargada de gestionar lo que hace rato comentaba de que los vecinos acudan a las comisiones de seguridad ciudadana y pues apenas va a la mitad de las dichosas comisiones anunció una lana para los indocumentados 6 mil el doble de los niños 6 mil al mes que se queden aquí en la ciudad pues qué bueno por los indocumentados pero y los capitalinos dónde quedamos pero donde sí debe haber un tema un cambio como decía en las redes ahí en Santo Domingo te falsifican tu acta de hondureño para que te den tus 6 mil pesos no lo estoy invitando pero me diste me diste una buena idea 6 mil pesos pero sí se necesita un cambio en el gabinete aunque Sheinbaum como digo y creo que en esta mesa lo interpretaron al inicio Sheinbaum no lo va a hacer al menos hasta que se cumpla un año de su gobierno porque si lo hace antes es reconocer el error cuando haya cumplido su primer año entonces sí creo que va a hacer ajustes ya importantes en el gabinete de seguridad y en el resto del gabinete bueno para cerrar ese tema y usted me dice si está bien tratando de hacer un recuento la seguridad pública o la inseguridad es el pie del que cogea la guardia nacional no va a resolver de fondo el problema Claudia Sheinbaum tiene un grave problema de comunicación política de las cosas que hace bien pues no se conocen permea todo lo que hace mal se necesitan debería hacer cambios en el gabinete pero no los va a hacer de momento y este ha decepcionado esas serían mis conclusiones ahí estamos bien